Pues el gol, ¿no? Al final es lo que te hace ganar los partidos, pero el equipo lo ha intentado hasta el final, que es lo importante. Al final, los últimos 10 minutos, con el apoyo de la afición, pues nos hemos venido arriba. Creo que hay que tomar muchas cosas buenas de esos últimos 10-15 minutos y que nos sirvan de cara al futuro. El parón para reflexionar, para pensar las cosas, ver los errores, corregirlos, trabajarlos durante la semana y volver con muchas ganas, que al final lo importante es el club y tenemos muchas ganas de volver a jugar, sobre todo en casa, de poder darles algo más a la afición, que yo estuve de 10. Bueno, ya les conocemos, que da igual el partido que sea, que siempre están ahí dando todo y bueno, pues hoy sí que hay que hacerles una mención especial, porque el equipo lo ha notado, como han apretado, nos han ayudado mucho, sobre todo en los minutos finales y bueno, pues es digno de agradecer y de felicitar a ellos.